luis alfredo pacheco hijo del presidente de la cámara de diputados alfredo pacheco resultó muerto en medio de un tiroteo en houston eeuu así lo informó este martes julio martín esposo en el programa el sol de la mañana de rcc media a esa información hay que agregarles que entre los heridos y fallecidos está un hijo delfredo pacheco el presidente de la cámara de diputados reveló uno de sus hijos resultó muerto durante un tiroteo en houston agregó el departamento de policía de houston ha confirmado que se han presentado cargos contra un segundo sospechoso y asesinar a un hombre el 5 de enero del 2024 jesús garcía de 28 años está acusado de asesinato con posibilidad de pena capital en el tribunal estatal de distrito 230